Salvemos al living, ya estamos listos con nuestro primer invitado del día de hoy a quien vamos a recibir con un fuerte aplauso. Nos acompaña Franco del Áñola, parte de la organización de esta gran Maratón de Mascotas que se viene este sábado en el Parque Central. Bienvenido, Francisco. Francisco, perdón, lo he presentado mal. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, gracias. Un placer. Un placer enorme, Francisco. La verdad que bonito este evento que se viene. ¿Nos querés contar un poquito de qué se trata? Porque decimos Maratón de Mascotas y medio como van a correr con los perritos. ¿Cómo es la dinámica? Bien, lo primero es que esta es la cuarta edición y tiene una novedad que es con un cambio de nombre. ¿Cómo se llamaba antes? Antes se llamaba Mascotón y ahora se llama Maratón Animal. Ah, Maratón Animal, bien. Se realiza como es tradicional en el Parque Central, son tres kilómetros y es una actividad recreativa. Bien, no es de competencia. No es competitiva, es recreativa y este año, a diferencia de otros años, hemos incorporado una serie de actividades y hemos trabajado el Mes del Animal en la ciudad. Ajá. ¿Con qué actividades, por ejemplo? Ha incluido talleres educativos en distintas instituciones como escuelas, jardines. Así que la verdad que ha sido una actividad muy rica y bueno, concluye con la actividad del sábado, sábado 30, por el Mes del Animal, donde va a estar esta Maratón, junto a otras actividades de toda la mañana en el Parque Central. Francisco, ¿es solamente perros, es excluyente de algún tipo de animales? ¿Pueden ir gatitos, el animal que quieran? Y en general, si priorizamos perros, por el estrés que les produce por ahí a los gatos. Claro. Pero si están socializados, podrían llevar. Bien, perfecto. Habilitado. Excelente. Algo que es muy interesante, que yo estaba leyendo en la propuesta de Francisco y bueno, en realidad de todas las personas que están trabajando, es realizar un cambio de paradigma. Por eso me parecía muy importante después de Parla al Rescate poder también estar acá presente. Porque el tema es la palabra mascota y poder desterrarla un poco para que ahora los consideremos como acompañantes familiares. ¿Cómo es eso? Eso quiero que nos cuentes. Por eso es el cambio de nombre que le dieron al evento. ¿Va por ahí? Esta propuesta se detuvo durante la pandemia, ¿no? Por cuestiones de aislamiento. Bueno, fue tomada ahora de nuevo por el Intendente Julio Suárez y viene con este cambio de paradigma que viene impulsado por distintas organizaciones y que nosotros hemos tomado desde la municipalidad y que justamente tiene que ver con que los animales son sujetos de derechos. Claro que sí. Tenemos derechos y obligaciones y la palabra mascota está más vinculada a un objeto. Ajá. Entonces queríamos poner en el centro este tema que son seres sintientes, que tienen derechos y bueno, y como ya lo vivimos mucho de nosotros, forman parte de nuestra familia. Sin dudas. Así que está puesto ahí y bueno, y también decir que esta actividad ha sido coorganizada con diversas organizaciones, proteccionistas y animalistas. Así que bueno, ellos también han formado parte de la actividad y bueno, y también este cambio de paradigma ha sido junto a ellos. Me encanta. ¿Cuál es el objetivo detrás de este evento? De salir con las mascotas, a sumarse a esta maratón. ¿Qué es lo que buscan ustedes? Lo que buscamos es retomar lo que fue el primer festejo del Día Animal en la Argentina en 1908, que justamente fue combatir el maltrato animal. Y en este caso lo que estamos fomentando es la adopción responsable. Claro. Bueno, parece que hay mucho para hacer sobre eso y bueno, y también poder difundir cómo se denuncia el maltrato, bueno, lo importante que es los cuidados permanentes para una tenencia responsable. Claro, vos como veterinario lo sabes mejor que nadie, porque claro, cabe destacar que Francisco no solamente está en la organización, sino que también es médico veterinario, entonces está bueno poder abordarlos de ese lado, ¿no? Desde el lado de tu profesión y saber lo importante también que es tener a nuestros animales en movimiento. Muchas veces los tenemos en la casa, no salen a pasear jamás esta vida. Y esto también habla un poquito, ¿no?, de la actividad física con la que hay que mantener a nuestros perritos en este caso, ¿no? Seguro, y es una actividad que participan vecinos de todo el Gran Mendoza. Es una actividad, la verdad, que multitudinaria y que tiene mucho impacto. Y bueno, y demuestra también la idea de que, bueno, que los animales también han entrado en la familia y son tan importantes como cualquier ser vivo. Seguro. Y respecto a la organización, ¿cómo ves la evolución del evento? ¿Se van sumando más familias, más animalitos cada año? ¿Cómo va creciendo esta propuesta? Y hay mucha expectativa. O sea, donde estamos, donde vamos con el móvil veterinario, siempre nos consultan y, bueno, y justamente debido a la pandemia que se cortó, bueno, había mucha expectativa de que se volviera a hacer. Seguro. Perfecto. Y va a ser eso, va a ser el viernes de 12 a 6 de la tarde y el mismo día de la maratón de 9 a 10 de la mañana. Perfecto. Y los que se quieran inscribir desde ya, ¿tienen alguna página web, algún formulario que puedan llenar? Sí, hay un link. Bien. Y se puede pagar ahí la entrada y si quieren lo, después, bueno, lo compartimos. Sí. Y se puede pagar de forma virtual. Perfecto. ¿Es en la página de la Muni? ¿Dónde lo pueden encontrar? Es en la página de la municipalidad. Perfecto. Se meten entonces ahí a la página de Mendoza Ciudad y van a encontrarlo. Está buenísimo, la verdad que un evento para compartir con toda la familia, para conocer otras personas, para ir a pasar un lindo momento con las mascotas. Me parece que está genial. Ese es el recorrido que hacen, ¿no? Ese es el recorrido, exactamente. Perfecto. ¿De dónde salen entonces, Fran? Salimos del Parque Central. Bien. Vamos hasta la calle Morón y volvemos al Parque Central. Qué importante que nuestras mascotas estén socializadas, de cierta manera, ¿no? Porque si no, nos perdemos a este tipo de eventos y sabemos que hay un perro que por ahí no puede estar en contacto con otros animales, con personas que no conoce. ¿Hay alguna edad ideal, le pregunto ya como veterinario, para iniciar a nuestras mascotas en que empiecen a conocerse con otros que no son los integrantes de la familia? Bien, ahí es muy importante. Las recomendaciones son de poder socializarlo de una forma controlada, por los tres meses. Bien. Y bueno, lo importante es que cuando empiecen a participar de espacios públicos, donde hay más circulación de animales, ya puedan tener la vacunación completa. Claro. La vacinación y vacunación completa. Perfecto. Entonces, hasta los tres meses, cuando son bien cachorritos, lo ideal. Claro, en ese momento es muy importante poder vincularnos con pensoras adultas. Claro. Con niños, sobre todo. Claro. En el caso de los perros, con gatos. Perfecto. Para que no haya... O sea, para aprovechar ese momento de... Claro, que incorporen en la relación con otras sedes. Seguro. Y tiene que ver también con la buena convivencia, también en los espacios públicos. Por supuesto. Seguro. Y el cuidado de toda la comunidad. Seguro. Sí, ese dinero está dividido, pero está principalmente destinado a lo que es cubrir los costos de la organización. Sí, sí. Claro. Y bueno, y sí, siempre estamos fomentando desde la ciudad el trabajo junto a la organización, hemos hecho distintas actividades, siempre en conjunto. Y allí mismo, en la llegada de esta maratón, se desarrolla un evento, van a haber diferentes stands con información. La familia que quiera ir a adoptar una mascota, por ejemplo, ¿allí va a encontrar algunos perritos? Sí, va a haber, obviamente que muchas veces evitamos esas situaciones, porque por ahí hay mucho movimiento de gente y demás, pero sí va a haber, la maratón incluye premios, un montón de premios hay, la entrega del kit, y bueno, y va a haber todo un evento ahí que se pueden adoptar animales y estas son las asociaciones proteccionistas para hacer contacto para... Seguro. Me parece también importante remarcar, pero esto también a la comunidad, el cuidar la higiene de los animales, ir por ahí con una bolsita para levantar el excremento y demás, cuidar entre todos, porque hay varios animalitos, la higiene de la ciudad, del microcentro. Seguro. Y tiene mucho que ver con el control de las enfermedades zoonóticas. También. Son las enfermedades de los parásitos, muchas veces contagian a los niños, en los espacios públicos y también tiene que ver con cuidar la salud. Seguro. ¿Desde qué hora? La maratona es de 10 a 1. Perfecto. Pero ya de las 9 va a estar todo armado. Claro, todo disponible. Sí. A la gente se acerca. Qué lindo, me encanta. Bueno, para no perdérselo, familia, si tienen algún perrito, una mascota, que quiere... Bueno, el término mascota ya habíamos dicho, bueno, desterrarlo quizás un poquito, pero ese animal de compañía, ese hermoso compañero de vida que quieran llevar a pasar un día diferente. Mirá lo bien que le han pasado en otras ediciones. Mirá, perros de todas razas, de todos los tamaños ahí, dispuestos para pasarla bien, para mover un poquito, ¿no? Este 30 de abril, desde las 10, te esperan allí en la Maratón Animal. Inscripciones en la página web de la Municipalidad de la Muni de Ciudad. Y si no, bueno, se acercan a la nave cultural mañana viernes y allí mismo van a poder pagar el kit para inscribirse y no perderse este evento tan bonito. Bueno, felicitaciones, Francisco, para todo el equipo. La verdad que es un evento hermoso para no perdérselo. Vamos a abrir un poquito la ventana.